¡Gracias! 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 Y fueron cuentos inventos Los que te dijeron que por ahí me vieron Que andaba en la calle, en la calle Perreando con otra leita vacilando Eso no lo he hecho yo mi amor Son puro cuentos inventos No comate eso Dicen que mis palabras se las lleva el viento Y fueron cuentos inventos Los que te dijeron que por ahí me vieron Que andaba en la calle, en la calle Perreando con otra leita vacilando Eso no lo he hecho yo mi amor Son puro cuentos inventos No comate eso Dicen que mis palabras se las lleva el viento Y que le fallé, y que le fallé ¿O me quiere perdonar esa mujer? Y que le fallé, y que le fallé ¿O me quiere perdonar esa mujer? Andy King es el que produce Y fueron cuentos inventos Los que te dijeron que por ahí me vieron Que andaba en la calle, en la calle Perreando con otra leita vacilando Eso no lo he hecho yo mi amor Son puro cuentos inventos No comate eso Dicen que mis palabras se las lleva el viento Uoh 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 Uoh